¡Hola! ¡Hola! ¡Miren estas hermosuras! Tírales ahí en lo verdecito. ¿Cómo están? ¡Coman, coman! Tiempo sin verlos. Que estos sus amiguitos son medios baguines. ¡Miren! ¡Wow! ¡Hola! ¡Es muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Comer! ¡Comer! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, mi amor! ¿Qué te pasó en el ala? ¡Mira cómo tiene el alito lastimado! ¡Vengan, mi amor! ¡Vengan! ¡Allá vienen otros! ¡Apuren, apuren! ¡Que los dejan sin comer! ¡Vengan, mi amor! ¡Apuren! ¿Qué quieres que le den el pico? ¡Fúrese! ¡Vengan, vengan! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Vente, corazón! ¡Mira! ¡Ya vino una hermosa! Allá viene una niña ardilla Ahí viene otra Venga mami, venga Allá está otra, Sofía Ahí, eso I'm throwing DJ style Gracias, Sofía I'm throwing DJ style A ver mami, ven Corra, curra Pajaritos también Pajaritos no comen Mami, ven Corazón Eso, eso Muy bien Eso Los malcriados no quieren comer Eso, malcriado Mi zapato no Espérense Allá vienen los bebés Ya están grandes Oh my God Vengan, vengan, vengan Es piedra Vengan, vengan, vengan Corazones Acá Diego, acá Hay que reunirlos todos Porque si no Porque si no, no alcanzan a comer Bueno Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Así como Él nos alimenta Poder ser de servicio Y darles de comer A los demás ¿Verdad? A los demás hijitos De nuestro Padre Celestial Bendecido día Mis amores ¿Verdad? Gracias a Dios Todas las hermanas Si no, no hay Solamente Cualquier Bendecido día O Todo el Padre Celestial